Esta noche arrancamos a las 8 de la noche en la plaza del centro, en la plaza de la familia y bueno, vamos a hacer un show con nuestros tres proyectos independientes, personales, en un solo show. ¿Cómo fue que surge esta posibilidad? Porque arman, digamos, de tres proyectos, confluyen en una presenta. Exactamente, bueno, nosotros tres también tenemos otro proyecto junto al zorrito con Quintiero y estuvimos haciendo unos shows acá y se tenía que volver a ensayar con Soda Estéreo y entonces nosotros quedamos acá y cada uno tiene sus propios proyectos personales entonces decidimos hacer unos shows acá en la costa uniendo esos tres proyectos. Entonces vamos a hacer 4 o 5 canciones de cada uno en un mismo show y algunos covers y nos conocemos, somos amigos hace mucho así que salió muy naturalmente, orgánicamente. Uruguay, Argentina, sumándote. Sí, la verdad que muy copado de estar acá en la costa, he ido a tocar mucho a Buenos Aires pero bueno, está la segunda vez que estoy acá en San Bernardo y nada, muy contento de estar tocando acá para la gente y gratis. Bueno, esto está bueno, ¿no? De decir, bueno, es abierto todo público, es bien popular, la gente esta noche en la plaza del sol y la familia los va a encontrar y luego ¿dónde? Y vamos a estar tocando en... Vamos a estar mañana en Mardajó, el jueves en Santa Teresita y el viernes en la Lucila del Mar. Siempre gratuito en el music track que puso la costa, la municipalidad de la costa y como decías vos, que sea abierto a toda la familia y que sea un lindo momento que vengan a escuchar música. Ver música en vivo es algo que te llena el alma y que se van a ir seguramente más contentos de lo que vinieron. Esto de presentarse con el zorrito, en Costa del Este, ¿verdad? En Costa del Este, bueno, la verdad que es el segundo año que venimos, es un show que está muy bueno, es un show... La verdad que Costa del Este es un lugar que tiene su mística, muy familiar, y bueno, fue un show abierto a todo público y versionamos un montón de clásicos del rock, inglés, español, canciones que nos gustan, somos todos amigos del zorro hace años y es una banda que armamos para divertirnos y versionar la música que nos gusta.